¡Está perdido! ¡Ahora qué es! ¡Dije que se iba a venir! ¡Vamos por agarrar a mí! ¡No! ¡Ya, Lorenzo! ¡¿Para qué?! ¡Me quiero sacarlas! ¡Me quiero sacarlas! ¡Me quiero sacarlas! ¡Me quiero sacarlas! ¡Tú es malo! ¡No! 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 ¿Puedes tocar? No... ¡La muerte! No... ¡En 15 minutos le va a dar la esquina de manos! Digo Marín freno, pero bueno... No paga esto acá Los pies y ellos juegan conμα en el agua Pero en el agua no creo que... Es un cachorro, está perdido ¿Está filmando? David, ahí no tenés que estar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no